Que esta marca sea la primera ofensa contra el mundo mortal. De este sello surgirá la perdición de los hombres, quienes en su arrogancia pretendieron usar nuestro fuego a su voluntad. Sin saberlo, construyeron sus reinos a base de soberbia y conocimientos robados. Ahora serán consumidos por la misma llama que pretendían controlar. ¡Gracias! 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 Que los egos de la perdición resuenen por todo este miserable mundo. Y que los vivos no los escuchen ni pierdan la esperanza. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo hemos conseguido muchachos. ¡Dararar! ¡Has sido destruido! ¿Cuál es tu nueva petición ahora, Lorachimon? Quiero que vosotros no vencéis la invasión en las tierras celestias ahora mismo. Ahora que la alianza se ha desvanecido por concreto, tenemos la suficiente ventaja como para nuestro en todo este reino en reclamar estas tierras como vuestras. Pronto, gobernaremos a Feroz, matando a todos los que se interpongan en nuestro camino, y finalmente, en cargos de nuestros antiguos enemigos que nos han derrotado hace siglos. Ahora, después de diez mil años, ha llegado el momento de nuestra venganza. Que el lune me lleve. Gracias. Gracias. Gracias.